Ando confundido. No sé de qué disfrazarme el 31 de octubre. Como cada año no voy a batallar, le pienso y le pienso y le busco y termino con un traje y la máscara del santo. Sencillito, enigmático y vestido de leyenda. Ya voy a saber quién eres. Fuera máscara. Fuera máscara ayer en el segundo domingo del programa más enigmático de la televisión, del secreto. ¿Quién hablamos? Van dos personajes destapados y ando muy lejos de atinar. Está muy complicado. De Cristian de la Fuente y las pistas están rebuscadas y están... Tú disfrútalo. Pues hago coraje, porque hago apuestas y las pierdo. Pues no apuestes, es malo buscar. Oigan, cambiando de tema, en serio, felicidades al Festival Internacional Santa Lucía, que se están luciendo con esta temporada fantástica, fantástica, porque ayer se presentó en un concierto maestro. De su acento con el mariachi. ¿Señor regresa más tarde? Gracias, claro que sí. ¿Trae exclusiva? Tenemos una exclusiva muy buena. Bueno. Pero más adelante. Ay, mi noche. Para toda la chaviza. ¿Qué tal chaviza? Y más o menos chaviza grande. Nos voltean a ver y más o menos dicen. Qué muy jóvenes ustedes. Adelante, Gaby. Pásele, por favor. Aquí estamos. Aquí estamos para llevarles más información deportiva. La última y nos vamos. Fútbol americano en los Estados Unidos el día de ayer. Con información de los jefes de Kansas City que consiguieron su sexta victoria de la temporada. Enfrentaron al equipo de los cargadores. Una victoria cómoda de 31. Intratable es el equipo de las Águilas de Filadelfia, que el día de ayer cerró la actividad. Mañana. Mañana arranca la temporada del básquetbol en la NBA. Siempre espectacular el deporte, Rafael. Declaró definitivamente. Muy bien. Miguel Charles, ¿qué nos tiene? Peso pluma. Sí, señor. Doble P dejó los corridos tumbados para ponerse bien rebelde. ¿Cuál sería el disfraz de peso pluma? Pues el flequito. La vestimenta, los anillotes, la cadeneta. Pero digo, la vestimenta me queda claro que la utilizan mucho los de la nueva industria musical. También. Bueno, y hablando de la nueva industria musical, de vestimenta, Natanel Cano. Se cayó, ¿verdad? De corridos tumbados. Me lo chupó el diablo. Se me cayó. Bueno, ahí está. Les repito, los guardias de seguridad lo ayudaron. Los fans le grabaron. Bueno, muy bien. Hoy por hoy con los celulares. Visa Rap, este productor que está de moda, estuvo aquí este fin de semana en un festival. ¿Cómo le fue? Sí. Buenos días. Oigan, la gira de RBD, soy RBD por siempre, soy hashtag, soy generación RBD. Ay, no, eres generación RBD. No, etapa tres. Ay, no, hombre. Etapa grande. Esta generación, pues. Ok, va. Y bueno, terminó su gira de 30 conciertos en Estados Unidos. 30. Terminaron con soldados todas. Terminaron en Los Ángeles, California. Y ahí estuvo presente, en exclusiva para televisar espectáculos, Juan Manuel Navarro con ellos. Master. Master, sí. Venga. Podrán pasar... Válgame Dios, si vienen a México próximamente y esta es la locura. Ya los estamos esperando. Podrán pasar años y años, pero ellos siguen con la misma euforia y la misma locura. Muy bien, señor, muchas gracias. Vamos a esto.